¡Dos por igual valiente! ¡Este! ¡Venga de frente con él! ¡Apétalo que se me anda cauda! ¡Venga de frente! ¡Siempre andando de frente, no solo! ¡Siempre andando de frente! ¡Gracias! 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 ¡Sueve! ¡Que vaya que venga! ¡Muchas gente aqui en este pleno! Bueno, vengan a la frente. 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 Vengan a la frente. Bueno, vengan a la frente. ¡Gracias. ¡Gracias.